Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Hako y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar las manitas. Por fin, uno de esos capítulos que muchos esperan porque las manitas es uno de esos grandes males del dibujante. Y la IA se creía más lista que nosotros, pero la IA también pone seis dedos en una mano. De hecho, creo que los artistas en general no suelen poner seis dedos. Creo que la IA comete más errores en las manos que los propios artistas. Vamos a aprender a dibujar las manos y, por supuesto, este capítulo es del plan de un año para aprender a dibujar. Que si no has visto todos los capítulos anteriores, que debe haber como casi 20 capítulos anteriores de este plan de un año, están aquí en el canal de Paper Monsters. Míralos al completo porque estamos viendo un plan completo, paso a paso, para llegar a convertirte en un gran maestro del dibujo en cuestión de un año. Vamos a ver las manos, vamos a ver un poco como siempre por partes. Y lo primero de todo vamos a ver el tema de la anatomía. Anatomía básica. Porque en las manos la anatomía no va a ser tan importante como en otras partes del cuerpo, como cuando dibujábamos los bracitos, las piernitas, que las piernitas vaya dolores de cabeza nos dieron. En esos casos, piernas y brazos, por ejemplo, o en el torso, o incluso en la espalda, la musculatura es muy importante, esa anatomía superficial es muy importante. En el caso de las manos vamos a ver que la anatomía tiene esa parte de importancia, pero como son una parte tan móvil, hay una mosca por cierto. Es una parte muy móvil, que está continuamente, tiene muchísima movilidad, muchísimas formas, se distorsiona y demás, entonces esa anatomía de base está ahí, pero vamos a ver que para dibujar una mano en una pose o en otra va a haber unas enormes diferencias y vamos a verlo un poco por encima también, eso. Primero de todo, los huesitos. Ya no era habito lo de los brazos, vimos los brazos, ¿vale? Y vimos que llegaban hasta la parte de la mano. Creo que hasta aquí más o menos estamos todos a punto, ¿vale? Entonces, a mí me gusta siempre, cuando voy a dibujar las manos, dibujar los antebrazos, o sea, al final del antebrazo, ¿vale? Esa unión para encontrar que tenga sentido, proporción, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí la parte del antebrazo, que aquí la vemos, que encontramos los dos huesos que hablábamos que están en el antebrazo, ¿vale? Que son el cúbito y el radio. Y el cúbito, concretamente, es importante porque el hueso de la muñeca, que sobresale aquí, es el cúbito, ¿vale? El cúbito va desde el codo hasta este hueso de aquí. Y nos marca una parte muy importante, ya lo hablamos en el tema del brazo, pero, claro, a la hora de dibujar manos, nunca dibujamos la mano desde aquí, ¿vale? O sea, dibujamos un poco más, como hemos dicho, ¿no? Pues aparece ese hueso ahí con mucha frecuencia y es una zona muy importante. Ese es el cúbito. De hecho, aquí en mi foto de mi mano aparece ahí. Esta no es mi mano, por cierto, la de la radiografía. Antebrazo con cúbito y radio. Después, el cúbito y el radio están aquí unidos, digamos, entre comillas, a todo este grupo de huesos, ¿vale? Que no vamos a aprendernos los nombres porque realmente es tontería, ¿vale? Pero simplemente tener en cuenta que son una serie de huesos que nos permiten tener bastante movilidad en toda la zona de la muñeca, en los pies. También tenemos una zona así de huesos que también nos permite mover los pies en muchos rangos de movimiento, muchos ángulos y demás. Y, bueno, aquí tendremos esto en cuenta, que esto estaría por esta zona, ¿vale? Y después tenemos los metacarpianos, que iría toda esta zona hasta aquí más o menos. Justo hasta aquí donde están los nudillos, parte muy importante, ¿vale? Que los nudillos son, concretamente en la zona de estos dedos, porque aquí no se le suele llamar nudillo a eso, ¿vale? Concretamente en esta zona de aquí es la unión entre el metacarpiano, los metacarpianos, y las falanges ya de los dedos, que sería la siguiente parte, ¿vale? Entonces, es importante, toda esta zona todavía es mano, no son dedos, ¿vale? Aunque esto parezca un dedo, parezcan dedos estos metacarpianos, ¿vale? De cara al exterior no son dedos todavía. Y por último, como hemos dicho, pues están las falanges, que tenemos por aquí, una, dos y tres, una, dos y tres, y todos los dedos tienen tres menos el pulgar, que solamente tiene dos. Ya está, fácil, sencillo, ¿vale? A nivel de huesos, eso es todo. Es importante porque, claro, la unión entre hueso y hueso es donde se genera, pues, esos pliegues de los dedos y, pues, por donde se mueven. Ahora, aparte de los huesos, tenemos músculos, pero, como digo, los músculos no van a influir tanto en este caso como en el caso de los brazos o cosas así. Entonces, en tema de músculos, no nos vamos a aprender los músculos, vamos a aprender algunas cosas, solo dos, concretamente, que son que por aquí hay una zona de músculo y por aquí hay otra zona de músculos. Esta zona, que es la que va hasta el pulgar, que, digamos, que estaría como por aquí, y esta otra, la zona del meñique, digamos, que está por ahí. Vamos a quedarnos con que existen estas zonas, más que nada porque justo aquí es una zona donde surge bastante información de la mano, con los pliegues, con el movimiento del pulgar oponible y estas cosas. Entonces, esta zona, aunque no simplemente se ve de cara al exterior la parte de músculo, sino que con los pliegues de la propia piel y demás, pues, pasan cosas, pero es importante tener en cuenta que ahí hay esa zona y por aquí, en la zona del meñique, también es importante porque nos va a dar forma a la mano. El hueso del meñique, ¿vale? Ese metacarpiano que teníamos por aquí, vemos que no está en el borde, sino que aquí hay esa mollita, esa carnecita. Pues ahí esa parte va a ser importante porque vamos a ver que tiene cierta curvatura y no está siguiendo la forma del hueso, como podría ser a lo mejor más aquí, que apenas hay tanto grosor o ya en los propios dedos, que no hay tanto grosor. Aquí se engrosa un poco y entonces es importante tenerlo en cuenta porque va a ser bastante característico de una mano. Y luego, aparte de huesos, también estarían los tendones, cosa que es importante por toda la zona de la muñeca, ¿vale? Porque por aquí vemos que se generan estos tendones, que ya habíamos hablado de ellos cuando hablábamos de los brazos y sobre todo por la zona de detrás de la mano es muy común que se vean los tendones por aquí, justo en la zona esta de los nudillos, ¿vale? De esos tendones que van todos por aquí y que ayudan a hacer los movimientos de los dedos, ¿vale? Entonces esa es la información que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, teniendo esa información en cuenta de esas determinadas zonas que aparecen en la superficie, vamos a ver cómo simplificar una mano básica para poder luego dibujarla o tener en cuenta lo que sería la mano básica, ¿vale? Y luego ya poder pasar a partes más difíciles. Tema de estructura básica de una mano así de frente, tal cual como la tenemos aquí. Pues primero tendríamos la zona del antebrazo que normalmente podemos encontrar, según la posición va a girar un poco más o menos, pero normalmente tiende a tener una ligera inclinación esta unión con la mano. Si yo cojo la mano y la giro, va a variar ligeramente esa inclinación, con lo cual pues es una cosa que puede ser que sí o puede ser que no, según el caso, pero así a grandes rasgos digamos que tiene esa inclinación. Después a partir de esa inclinación podemos sacar lo que sería el lateral este del meñique. Hay varias versiones, a mí me gustan dos concretamente. Una es esta, que es saco un poco en diagonal la zona hacia donde va el meñique, subo otra diagonal así hasta donde iría el índice, sería hasta este punto más o menos, de aquí abajo aquí y aquí hago así, ¿vale? ¿Qué figura es esta? Ninguna, ninguna concreta, no es un cuadrado, no es un círculo, no es nada así simplificado, pero sería más o menos esto, que si lo simplificamos más podríamos hacer que sea esta especie de rectángulo torcido y luego aquí añadirle la zona donde iría esta pequeña parte del pulgar, ¿vale? Digamos que quedaría esto. Eso cada uno que lo haga como quiera, sea como sea, a mí así por ejemplo me vale. Partes importantes en este punto. Primera, la altura de la mano, digamos aquí en el medio aproximadamente, tiene que ser más o menos igual esa altura que el ancho, generalmente, ¿vale? Hay manos que son más estrechas y entonces varía ligeramente, pero más o menos el alto y el ancho es el mismo. Y punto número dos, viendo la mano así de frente, si cogemos la palma de la mano y la subimos hacia arriba, nos quedaría más o menos donde llegaría el dedo corazón de alto, es decir, la longitud de los dedos respecto a esa palma de la mano. En este caso, como hasta aquí. Entonces, teniendo estas medidas, lo mismo, podríamos coger y marcar esas inclinaciones de los dedos. Entonces, el meñique suele ser un poquito más pequeño, suele haber más diferencia entre el meñique y el anular que entre los otros dedos, ¿vale? Entonces, aquí el meñique iría un poco más bajito y podríamos marcar, tirar una diagonal, por ejemplo, así, para ver hasta dónde llegaría aproximadamente el pulgar. Pues aquí me he pasado en ambos casos. Sería como una cosa así, más o menos. Y el pulgar haría una cosa así, más o menos, ¿vale? Que estaría dividido ahí en su falange. Y los dedos, pues igual, ya aquí los marcaríamos. Tendríamos que calcular más o menos cuál sería la distancia entre dedo y dedo y el ancho de cada dedo aproximadamente. Y donde irían también más o menos esas falanges, esa separación de las falanges, que las marcaríamos así un poco a ojo, ¿vale? Más o menos, realmente más o menos, la medida es bastante similar entre un lado y otro. Pues según la mano pasarán cosas para un lado y pasarán cosas para otro. Así que a nivel de simplificación sería más o menos esto. Y un detalle importante, la separación entre dedos, ¿vale? Eso aquí es importante. Y en este caso también sería interesante marcar esa zona donde iría el pulgar. Podría ser interesante aquí darle un cierto volumen por ese músculo que hemos dicho de esta zona del meñique. Y sería interesante entender que aquí se generan esta M clásica de la mano, ¿no? Que una parte muy importante es esta de aquí. Porque los dedos, cuando doblamos los dedos, lo que se dobla de los dedos, no se dobla justo donde llegan los dedos a la mano. Es decir, justamente en este punto de aquí. No se dobla por aquí los dedos de repente, sino que se doblan por ahí, por donde se pliegue. Porque se doblan por donde están los nudillos, que es donde está la movilidad. Entonces, aunque yo vea que los dedos se unen a la mano aquí, la mano no se dobla por ahí, porque hay un hueso. Se dobla en la unión de los huesos. Es decir, aquí. Con lo cual es como que este planito de aquí, cuando la mano se va a doblar, se dobla por ahí, ¿no? Es como que se pliega. No sé cómo dibujarlo en 2D. Se pliega por ahí, ¿vale? Entonces, es importante y se tiende a marcar bastante esta línea que hay aquí. Entonces, entre una cosa y otra, se nos marca esto acompañando el pulgar, la zona esta de la M, porque sí, por la forma que tiene la mano de doblarse, ¿vale? Pero, sobre todo, son importantes esta del pulgar y esta zona aquí de donde se pliega la mano hacia abajo. Y luego, detalles importantes, ¿vale? Marcar esos tendones que bajan por aquí, que generalmente son visibles, y esas zonas de los pliegues que no son simplemente en los dedos, que no son simplemente una raya, sino que vais a ver que hay como varias rayitas, ¿no? Es como que hace esta forma, ¿vale? Según el dedo, pues hace una cosa u otra. Pues según el estilo en el que estemos dibujando, si está muy simplificado o no, pues lo dibujaremos como una raya y luego lo dibujaremos más realista y haremos todas estas formas que vemos por aquí. Y lo mismo, según la mano, según la forma que tenga, según si es una mano más vasta o más ligera, suave, sutil, pues dependiendo habrá que dibujar de una manera u otra. Pero en esencia, esto es lo que tenemos en cuenta a la hora de dibujar una mano. Y entonces, ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos concretos de otras manos en otras poses para ver qué está pasando, ¿vale? Porque, claro, cuando dibujamos una mano así, de frente, o en una posición bastante de frente, ya sabemos más o menos cómo dibujarla, ¿vale? Porque lo acabamos de ver. Y vemos que en todos los casos sucede lo mismo, ¿vale? Se ve bastante esta línea. Aquí en este caso se aprecia ligeramente esa mollita que tiene el pulgar, pero no hay una raya como tal. La raya que vemos está aquí. ¿Por qué? Porque esa mano se plegará así y está más marcada. Esta zona de la M, digamos, que seguiría como así, ¿vale? Está más marcada esta línea que la otra. Pues, bueno, pues en este caso, que en esta mano, pues se ve más ahí. También por la luz, también por lo que sea. Pues en este caso lo que vemos, ¿vale? De forma es igual, ¿vale? La forma más o menos es lo mismo. Vemos ahí la altura. De hecho, estos dedos concretamente son un pelín más pequeños que la palma de la mano. ¿Vale? Son ligeramente más pequeños. Pues lo tendremos en cuenta, ¿vale? Es un aproximado, pero en este caso son un poco más pequeños. La forma, igual. Vemos esa mollita. Vemos que podríamos simplificarlo así o siguiendo directamente la forma del pulgar. Tenemos esta inclinación. Aquí también tenemos esta inclinación. Se mantiene, ¿vale? Y un detalle muy importante también que me gustaría recalcar ya en el que estamos aquí viendo las dos caras de la mano es que en este caso tenemos estas separaciones. Vemos ahí directamente la piel y no se ve nada más. Pero en este caso, y voy a ampliar, vemos que los dedos entran por aquí y la piel queda como por detrás, ¿vale? Porque esa forma que hacen los dedos aquí en estos se ve también, pero menos, ¿vale? Pero aquí se ve muy bien. Si vemos la parte de atrás de la mano vamos a ver esa zona así, como que los dedos están por encima de esa pielecita de anca de rana, mientras que si la vemos de frente la pielecita esa tapa las formas de los dedos. Y luego, bueno, obviamente tenemos las uñas, ¿vale? Y por detrás, pues igual. Aquí marcaremos ciertas formas en los pliegues y demás, ¿vale? Esas rayitas que se generan en la piel y así. Y también otra cosa muy importante es que las manos, ¿vale? Sobre todo los dedos, ¿vale? En la unión entre huesos generalmente pasan cosas. Por ejemplo, aquí en este caso, en esta zona se ensanchan. Aquí se ensanchan también. Aquí, pues, bueno, realmente tampoco está pasando tanto. Aquí a lo mejor hay ciertas variaciones, pero sobre todo por estas zonas de aquí, en esta unión de falanges, se suele ver bastante ese ensanchamiento. De hecho, en mi mano se ve bastante y cuando te has partido o te has hecho esguinces en varios dedos, se notan todavía más, ¿vale? Porque tienes ahí las uniones bastante jodidas, hay que decirlo. Entonces se suele ver bastante esas variaciones de formas. Sobre todo este meñique, por ejemplo, que parece el mío. Y una cosa muy importante también que no he dicho es esta zona de aquí, que vamos a ver, por ejemplo, en esta mano también que se marca bastante, ¿vale? Que es la mollita de detrás, una zona también muscular de aquí, de detrás del pulgar, que se suele acentuar bastante y sobre todo cuando apretamos la mano en algunas poses se nota bastante, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, se aprecia, con lo cual tal vez lo tengamos en cuenta si vamos a dibujar estas manos. Y ahora sí, pasando a la hora de dibujar manos en poses mucho más diferentes. En este caso empezaríamos igual, ¿vale? Tendríamos en cuenta hasta dónde llega ese brazo y hay muchas formas de dibujar una mano. Cada pose va a ser diferente, cada perspectiva va a ser diferente y entonces vamos a tener que adaptarnos. Conocemos las reglas básicas de una mano estándar, de frente, normal, etcétera, etcétera. Tenemos en cuenta, ya hemos visto todas aquellas cosas en las que hay que fijarse y ahora, según la pose, pues en este caso, por ejemplo, vamos a simplificarlo en formas 2D, ¿vale? Pues yo por aquí veo que tengo más o menos esta forma, esta especie de rectángulo torcido, como si fuese a lo mejor una especie de triángulo casi, ¿vale? Pero, bueno, concretamente veo que tengo esta forma, ¿no? Pues yo dibujaré eso y sé que de aquí sale ya el pulgar y de aquí los dedos. ¿Que quiero hacerlo de otra manera? Pues podemos hacerlo lo mismo. Aquí subimos esto y esta sería la zona donde estarían los dedos y aquí el triángulo del pulgar y luego ya el pulgar, etcétera, etcétera, y los dedos donde corresponde. En vez de hacerlo en 2D, ¿podríamos hacerlo en 3D? Por supuesto. Podríamos tener en cuenta ese antebrazo, cómo sube y tener en cuenta que la zona eso de los dedos tendría más o menos esta forma si fuese una especie de caja, ¿vale? Y luego que a partir de esa forma, justo hacia esta dirección, saldría el pulgar. Entonces aquí intentaríamos dibujar esa forma del pulgar que aparecería de la forma de los dedos, ¿no? Y a partir de ahí podríamos dibujar los dedos que podríamos hacerlo lo mismo dibujándolos en forma de cajitas o podríamos hacer cilindros, ¿vale? Según la persona, pues dibuja cada parte en forma de cilindros o lo puedes dibujar como si fuesen cajitas directamente, ¿no? Y entonces cada falange, por ejemplo, es una cajita y cada cajita tiene su tamaño y se ensancha hacia un lado, se estrecha hacia el otro o lo que sea. Cada uno tiene su método y podemos hacerlo tanto en forma de 2D como en forma de 3D. Yo normalmente suelo hacerlo simplificando en formas 2D pero teniendo en cuenta que esto tiene 3D. Entonces busco que a partir de formas 2D que en realidad estos son, pues eso, ese rectángulo y aquí un triángulo trato de que se entienda que hay ese 3D pero simplemente tirando líneas como si fuese un embloque que si no has visto el capítulo puedes verlo en el plan de un año para aprender a dibujar. En este caso la posa es bastante más compleja y a lo mejor podríamos hacerlo lo mismo con formas 2D tener en cuenta por supuesto este pliegue de aquí del meñique tendríamos que tener en cuenta también esa zona del pulgar que se genera aquí esta raya ese pliegue por la curvatura etc. Y podríamos hacerlo simplemente a base de formas básicas sabiendo que puede ir por aquí que aquí tendríamos este rectángulo donde separa los dedos etc. O podríamos hacerlo en forma de 3D teniendo en cuenta que aquí hay este plano del meñique que aquí iría como este plano también el otro plano y que esto tendría un cierto volumen que iría como aquí y aquí esto iría hacia el otro lado y entonces podríamos hacerlo así bastante complejo o buscar cómo hacer una simplificación completa de toda la zona desde el meñique hasta el índice y luego cómo el pulgar saldría hacia adelante a partir de esta zona que en realidad saldría como una cosa así en realidad es como que va hacia aquel lado y luego aquí es cuando ya empieza a girar entonces bueno pues aquí cada uno que se monte su película y que trate de ver esta imagen en 3D para entender qué es lo que está pasando y dónde están yendo los volúmenes etc. y por último este de aquí que lo que estaba mencionando antes aquí en este caso vemos el dorso de la mano podríamos simplificarlo con esta forma e incluso meter aquí otra forma extra para el volumen y aquí tener en cuenta esa mollita del pulgar que se ve ahí ligeramente que nos termina de completar esta forma de la mano justo por detrás de este concretamente del tendón del índice que es el que nos marca un poco esa forma os quito las líneas para que lo veáis justo aquí vemos esa forma del tendón y luego aparece la mollita y aquí muy importante por supuesto ver cómo ese pliegue que hablábamos está sucediendo que tenemos la zona de lo que sería la parte del torso de la mano y aquí se está girando ya y entonces podríamos tener en cuenta ese giro que ya hace la mano y que de ahí saldrían los dedos eso que hablábamos antes de que la mano no se gira no se tuerce por aquí en mitad del hueso sino que aquí en la unión pues en este caso sería un ejemplo clarísimo y esto es así cada vez que vas a dibujar manos porque cada mano es un mundo cada pose cada perspectiva es diferente entonces como digo hay que tener en cuenta cuáles son las cosas básicas en las que hay que fijarse esos pliegues esas formas esos musculitos esas cosas y según la mano que estemos dibujando en la perspectiva en la que estemos dibujando pues nos fijaremos en cuáles son esos elementos que tenemos que tener en cuenta para conservar bien esas proporciones para que tenga coherencia para indicar esos pliegues y esa información que es necesaria plasmar en nuestros dibujos para que se entienda etcétera etcétera y por supuesto como todo hay que empezar dibujando con muchas referencias para hacer biblioteca mental ir entendiendo cómo funcionan y luego más adelante pronto empezarás a entender cuál es la simplificación en esencia de una mano y podrás dibujar manos de cabeza pero lo primero es dibujar con referencias para alimentar tu cerebro artístico y poder después ya hacer lo que quieras y como esto es tan importante por supuesto este jueves estaremos en directo en Paper Monsters Pro la comunidad de Paper Monsters dibujando manos como unos locos para aprender mejorar progresar y aprender a dibujar manos en condiciones que va a ser la idea en esencia por supuesto además yo estaré corrigiendo vuestras prácticas en el momento para que avancéis de un segundo para otro y bueno hay muchísimas cosas más en resumen te lo voy a dejar en la descripción pásate por Paper Monsters Pro échale un ojo porque te voy a estar esperando dentro así que nada como siempre espero que te haya gustado este vídeo si te ha gustado un buen like caso ahí para arriba si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar aquí en el canal de Paper Monsters chao chau 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 Gracias.